Muchas gracias a todos por estar hoy aquí en la primera entrega de Atlántico, Desayunos Atlánticos. Una vez al mes nos reuniremos con personalidades de la vida social, con personalidades de la empresa, empresarios de prestigio como tenemos hoy aquí, de la vida política también, que se acercan también un periodo electoral en Canarias que puede ser importante. De este nuevo formato de series de directo haremos en Atlántico hoy y luego será puesto en redes sociales, podcast y generación de noticias en el periódico digital. En este primer desayuno contamos con Elba Leandro, amiga y gran empresaria de Tenerife, fundadora de Spadwell Plus y un proyecto con una importante trayectoria y que ella nos contará ahora y un proyecto de futuro muy ilusionante. Nos acompañan dos periodistas de Atlántico hoy, José Willy, redactor y coordinador del periódico y Alba Marichal, redactora. Elba, en su trayectoria empresarial, se dedica también no solo a emprender proyectos de Spad, sino también a asesorar a empresarios que quieren emprender en estos momentos difíciles, pero también ilusionantes, que quieren emprender en esta línea de trabajo y de empresa. Ella nos hablará hoy aquí de un enfoque innovador dentro de sus líneas y sus proyectos de empresa de Medical Spa y un proyecto que ya lleva un recorrido en el Hotel Roque Nibaria en Playa Paraíso y también nos hablará de sus proyectos que tienen en marcha, como el torneo benéfico de golf, que es su segunda edición ahora en el mes de junio empezará, y también contar que nosotros participamos, Atlántico hoy, en ese primer proyecto que se celebró, nada más acabar un poco la apertura después de la pandemia, y la verdad que fue un éxito, y seguro que todo lo que tú emprendes va a ser un éxito. Nada, doy la palabra a los redactores de Atlántico hoy para empezar un poco la conversación contigo, que será seguro muy ilustrativa. Gracias. Y bueno, llevas más de 15 años de trayectoria, ¿ha cambiado mucho el sector empresarial para las mujeres? Sobre todo ahora que parece que hay más directivas. Pues sí, bastante. Recuerdo el principio, claro, el ser mujer y sobre todo también joven, no confiaba mucho, no te daban tanto la oportunidad, porque yo empecé con el proyecto de los spas, yo tenía la experiencia de directora comercial de balnearios en la península, y cuando veía la necesidad que en Canarias cada vez construían, hace 15 años, los hoteles construían spas, hacían spas, y yo veía que los hacían enormes, o se gastaban muchísimo dinero, o la distribución no era muy correcta, y ya sabía de la península, y claro, les asesoraba aquí en Canarias con una empresa, pues decidí montar mi empresa, Spawel Plus, en esa época lo llamé de otra manera, era un hombre más largo, quería hacer algo distinto, y después lo cambié a los años. Y empezaba, digo, pues yo les puedo asesorar, porque yo me quedo aquí en Canarias, yo soy canaria, aunque muchas veces lo digo, no parezco canaria, pero soy de Wimar, padre, madre, abuelo, bisabuelo, son todos de Wimar, del mismo pueblo, y entonces, claro, cuando ellos me veían, los directores de hotel, los propietarios de los hoteles, y yo les intentaba asesorar con la otra empresa, y yo decidí hacerlo, porque daba mi palabra, daba mi palabra, cuando había un proyecto, la distribución y la otra empresa era a nivel nacional, pues no sabía, se iban a ir, estaba en la duda, había algo de desconfianza, entre comillas, incluso algunos hoteleros me dijeron, Elba, si lo haces tú, estoy contigo, y así empecé, y así monté la empresa. Y algunas de las reuniones, curiosamente, cuando me veían, como yo me llamo también de apellido Leandro, yo soy Elba Leandro, el apellido Leandro, cuando me hacían alguna previa reunión o entrevista, se pensaban que era un caballero, dice, bueno, el señor Leandro, y ya que me veían ahí, pues no le quedaba otra que que era yo, y entonces, pues, y ahí, me daban la oportunidad, me daban la oportunidad, y muy bien, y entonces así empecé, así que sí es distinta. Ahora es mucho, el concepto ha cambiado, las mujeres tenemos muchas más oportunidades, valemos, yo creo que hay que ver una igualdad, me da igual que seas hombre o mujer, siempre creo que es el currículum lo que hay que ver, o la experiencia, o lo que uno demuestre, entonces da igual qué físico, quién eres, ¿no? Claro, por supuesto, sobre todo ahora que en Canarias, desde el año 2019, las mujeres lideran la creación de empresas en las islas, entonces es algo muy importante, como comentabas. Así es, y apuesto por ello, y que sea el valor de la persona, tu profesionalidad, lo que haces, el trabajo, da igual que seas hombre o mujer. Por supuesto, eso es lo principal. ¿Recuerdas un poco cómo fue tu primer proyecto? ¿No podrías decir un poco cómo fue, supongo que trajo un recuerdo bonito, ¿no? Sí, al ver, asesoramiento de algunos grandes empresarios, que no voy a decir el nombre porque si no, pero sí, me dieron la oportunidad, muy exigente, que también me encantó, porque te hace ser mucho más profesional, te exigen cada vez más, y empecé así, empecé en el puerto de la Cruz, y después empecé a crecer, empezaba con uno, dos, tres, después, tuve hasta 15 SPAS explotándolos en gestión, después hemos hecho asesoramiento de proyectos de SPAS en un inicio, los he llevado durante una época, y después, pues te vas, o lo dejas, o se lo dejo a ellos, siempre hay un acuerdo, ¿no? Y porque ahora mismo tenemos lo que son nueve gestiones de SPAS, o explotaciones de SPAS ahora mismo, después de la pandemia, porque también ha pasado una época bastante complicada, cambios, algunos hoteles han cerrado, no han querido abrir, otros han cambiado el concepto, depende, pero también ahora tengo algunos proyectos nuevos, entonces ha sido una trayectoria bastante movida. Y a la hora de afrontar este tipo de proyectos, ¿es distinto cuando plantearlo desde el punto de vista del asesoramiento a si lo planteas desde el punto de vista de la explotación, a nivel empresarial me refiero? No, lo hago igual, es decir, hago un asesoramiento como si fuese mío, siempre les digo a los clientes, yo siempre intento que sea un SPAS rentable, un centro que sea rentable, con la mejor distribución posible, cada espacio, cada hotel o cada complejo, o incluso complejo deportivo, o una comunidad, quiera ser un SPAS, ¿qué clientes tienes?, ¿qué inversión quieres?, ¿qué objetivo tienes?, ¿qué filosofía tienes? Entonces influye mucho todo el concepto de ese propietario, que es lo que le gustaría. Yo siempre les digo que voy de la mano con los propietarios, con los arquitectos, ingenieros, todos son súper buenos y me encantan, porque yo no sé hacer eso, pero sí sé cómo se puede gestionar y explotar un SPAS, y si les puedo asesorar, pues mira, vete por aquí, haz esta distribución por este lado, quita esto, porque no te vale la pena, te lo ahorras, entonces intento siempre buscar la mayor rentabilidad y que el producto se adecue al sitio, al espacio que el hotel o propiedad o comunidad o complejo quiera tener, entonces te adaptas a ello, el asesoramiento y después hago la explotación. Hoy en día la mayoría de los hoteles, hoteleros son hoteleros, como dicen ellos, zapateros sus zapatos, entonces cada uno con su profesión, y nosotros somos la parte del sector del bienestar y la salud, y cada vez más complejo, entonces ellos prefieren tener ese valor añadido que le da el SPAS a un hotel, porque tiene un valor añadido, ya no hay casi hotel sin un SPAS, incluso hasta un hotel pequeñito, todo el mundo tiene un SPAS más grande o más pequeño, pero ya el concepto de hacerte un circuito, un masaje o algo de belleza, es como ir a la peluquería o tener un gimnasio, entonces ya todo el mundo hace un SPAS, y ellos, claro, es un mundo, un sector muy complejo, y el que lo quiera hacer, pues yo creo que medianamente bien, es mejor dárselo a especialistas. Claro, porque además entiendo que el auge del turismo medicinal, que además en Canarias también está muy en boga, ha ayudado mucho a esta eclosión de los SPAS, entiendo que cuando empieza todo esto, perdona el desconocimiento, el SPAS no está tan encaminado al wellness, a este rollo de la medicina aplicada al SPAS, como si lo está ahora, o me equivoco? El SPAS es salud en por agua, de ahí viene la palabra SPAS, salud por el agua, entonces es bueno para la salud, pero ya cada vez se ha ampliado más el concepto del SPAS, aparte de un circuito de aguas, también tiene la parte de tratamientos, masaje, belleza, faciales, manicura, ya haces incluso de todo, y después también el proyecto futuro que tengo, que es el Medical SPAS, que es un ir más específico de la medicina, sobre todo la medicina estética, también incluso tengo fisioterapeutas, osteópatas, entonces tienes un concepto muy, muy amplio y en el SPAS puede ser súper amplio, cuidarte, ya hay yoga, pilates, talleres de meditación, hace poquito hice un taller de coaching de anti-edad, anti-aging, porque al final hay que enseñar a la gente, como cuidarse o rejuvenecer, es el futuro, y sé que la gente, siempre hace muchos años, cuando empecé hace 15 años, claro, Canarias a mí me encanta, nosotros cuando empezamos con el turismo en Canarias, sobre todo en Tenerife, se empezó por la salud, venían los suecos aquí a cuidarse, fue el primer turismo que tuvimos, en los cristianos y en Santa Cruz, y yo quería con turismo, con el gobierno de Canarias y con turismo de Tenerife, crear esa marca de turismo de salud, porque vivimos en una isla privilegiada, con un clima espectacular casi todo el año, y tenemos el mar, el mar es maravilloso, y hay muchas terapias con el mar, y no se aplica, o no vendemos tanto eso, todavía no se vende, y cualquier persona que viva en un país frío, no voy a decir siempre el norte de Europa, en cualquier país, dirá, wow, estar aquí, como siempre les digo, por un par de horas más de vuelo, vale la pena, porque tiene un clima casi garantizado, y te puedes cuidar, y te mejoras muchísimo los huesos, para la piel, para el ánimo, para todo. ¿Crees que la pandemia ha aumentado ese turismo de salud, que la gente apuesta cada vez más por acudir a SPAS, porque se hablaba mucho, sobre todo cuando después del confinamiento, no se sabía muy bien cómo iban a estar las medidas, pues la gente no era muy amiga de acudir a SPAS, sitios cerrados, el tema del agua, contacto, no sé si ahora la cosa habrá mejorado un poco, una valoración que puedas hacer. Ha mejorado bastante, incluso después de la pandemia acabante de abrir, que me sorprendió, teníamos los SPAS llenos, todo el mundo nos llamaba, acabante de la pandemia, es decir, todo el mundo tenía como medio miedo, se supone, incluso teníamos clientes, cuando ya se podía viajar, teníamos clientes de fuera, extranjeros, gente mayor, que los vi, que me encantaba, porque después de la pandemia salí a los hoteles, a los SPAS, la primera, para ver, y había gente, y no tenían, les encantaba, pero siempre, claro, bajo un protocolo. A mí la pandemia, entre comillas, no me ha afectado, es decir, en parte del protocolo, nosotros siempre hemos tenido un protocolo de limpieza, de seguridad, nos ponemos mascarillas dentro de cabina, entonces, a mí no me ha afectado tanto el protocolo y el trabajo, es que un poquito más, es verdad, es más, algunas medidas que tienes que tomar, pero siempre hemos tenido protocolo de limpieza, desinfección, que esté todo bien, con cita, nunca me ha gustado un SPAS masivo, nunca lo he hecho, ni antes de pandemia, y ahora evidentemente menos, entonces me gusta siempre una seguridad, y una estabilidad, y sí, a la gente le gusta cuidarse, y cada vez más, y también es verdad que la pandemia ha afectado a mucha gente, la gente está bastante estresada, lo entiendo, porque han sido dos años muy malos, para todo el mundo personal, la gente tiene ansiedad, tienen problemas, están estresados, lo que han pasado, mucha gente ha perdido familiares, es una situación muy complicada, entonces se necesita un relax, un bienestar, y cuidarse, yo siempre lo he dicho, de que ojalá la seguridad social del gobierno, pudiese, nos hiciese una parte, para cuidarnos, en la parte de salud y bienestar, de una manera natural, porque es lo mejor, hay que hacer un poquito de yoga, hacerte un spa, no tendría contractura, no me tomo pastillitas, para poder dormir, porque al final, todo eso es malísimo, pagamos a la farmacia, vamos al médico, y si puedo prevenir todo eso, pues es mucho mejor, tienes una calidad de vida. Exacto, creo que al final, la salud mental, es algo importante, que creo que está invisibilizado, y tratarlo de la forma, más natural posible, es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor, y previenes muchísimos males, en un futuro, problemas, médicos, pérdidas de tiempo, y de todo. El concepto de spa, puede ser que, en principio, a lo mejor me equivoco también, pero me da la sensación, de que al principio, fuera como, bastante elitista, era para gente, de alto poder adquisitivo, y sin embargo, en los últimos años, el desarrollo, ha llevado a una democratización, del concepto del spa, ¿es correcto? Es así, antes se pensaba, que un spa, es un servicio de lujo, algo de lujo, que solamente, es una parte elitista, pero no, hace bastantes años, ha cambiado el concepto, la gente, puede ir, es a cualquier, es adaptado, a cualquier bolsillo, de vender el servicio, que uno quiera, comprar o tener, o adquirir, y si es verdad, que también mucha gente, se pensaba, que era para los clientes, alojados en el hotel, el spa, pero no, nosotros tenemos los spas, abiertos a clientes externos, cualquier cliente externo, llama, reserva, y se puede hacer, cualquier tratamiento, un circuito de aguas, no es tan caro, yo creo que cualquier persona, se puede permitir el lujo, una o dos veces al mes, mínimo, yo siempre lo recomiendo, hacerlo una vez, dos veces al mes, evitas contracturas, que te duela el cuello, que puedas dormir mejor, mínimo, es como ir al gimnasio, la gente va al gimnasio, y les diría, váyanse al spa, una vez por semana, mínimo, sí o sí, y después algún masaje, algún tratamiento, después depende de lo que quieras, hay tratamientos, más económicos, sí, lo puede haber por, 30, 25 euros, hasta, puedo decir, miles de euros, los hay también, si lo quieren pagar, por qué no. Bueno, hace poco estaba viendo, un reportaje, que hicieron uno, de tus espas, con leche de vaca, nos podrías hablar, un poquito de esto, que tiene la reminiscencia, de estas egipcias. Sí, el ritual de Cleopatra, que antes lo hacían, con leche de burra, la Cleopatra famosa, que siempre decían, cómo estaba tan bella, y bueno, todo tiene sus, sus principios activos, entonces, la leche, se supone que, pues te hidrata, tiene unos principios activos, que compramos este producto, que es cosmético, y te relaja, entonces, ya relajarte, y uno se queda maravilloso, y encantado, después si te aportas, ese producto en la piel, que te queda la piel espectacular, siempre lo mejor, es un esforiante, un peeling corporal, porque yo siempre, que hay que limpiar, de vez en cuando, la gente no tenemos ese concepto, limpiar, porque eliminas, todos los poros, toda esta suciedad, que tenemos en el medio ambiente, la contaminación, y así uno después, en casa, se puede poner una cremita, hidratar, tanto en la cara, como en el cuerpo, pues con ese tratamiento, hacemos lo mismo, entonces, y es la experiencia, la experiencia de estar ahí, con ese baño de leche, y digo, soy cleopatra, por un día, pues sí, con una copita de cava, o té, o lo que prefiera, es una maravilla. ¿Has experimentado la competencia, de empresas, que antes hacían las laburas, que estás haciendo tú ahora, y que digas, ay Dios, mira, se me está yendo muy bien, porque ya cada vez, llamamos a menos gente de fuera, y yo estoy teniendo, cada vez más éxito. Pues competencia, hay muchos spas, en todos lados, y todos lo hacen, siempre digo, que bien, lo que nosotros intentamos, es ser diferentes, y personalizar, es siempre mi palabra clave, desde que empecé, y todo el mundo me conoce por eso, intento ser distinta, y aportar algo, siempre innovador, siempre estoy innovando, por eso competencia, competencia, no me importa la competencia, y tampoco siento la competencia, entonces no, no me importa, está bien, me encanta la competencia, porque te hace seguir trabajando, pero no, no lo siento, es decir, somos como somos, trabajamos bien, una calidad, un producto, los profesionales, también influye mucho el profesional, el equipo que tenemos, el equipo es difícil de mantener, tengo equipo de muchísimos años, desde que empecé, y siguen trabajando conmigo, evidentemente, hay gente que se ha ido, que ha vuelto, incluso, tengo mucha gente que ha vuelto, y hay gente que ha ido, y ya volverá, o no volverá, tenemos un equipo bastante completo, y tener buenos profesionales, para mí es fundamental, ¿cuánta gente emplea, más o menos, o lo mismo? Hemos tenido hasta 60, y más personas, entonces, depende del número de SPA, y entonces, pues varía muchísimo, pero siempre contratamos al equipo, me gusta trabajar con un equipo formado, y nosotros lo formamos, yo, nosotros siempre hacemos la formación, me encanta que tengan un protocolo, de calidad, un protocolo de trabajo, y después incluso, le intentamos enseñar varios idiomas, si podemos, y con la pandemia, aprendí, porque tenía un proyecto hace años, de la formación, y he empezado de nuevo, con la formación, y ahora tengo el proyecto, empecé en diciembre, del año pasado, y ya tenemos el proyecto de formación, que hacemos proyectos para formación, para gente desempleada, algunos ayuntamientos, les encanta esta idea, porque yo sé lo que necesita un SPA, entonces los ayuntamientos, al tener gente de su municipio, un poquito desempleada, y han hecho estética, yo les hago una formación, adicional, que está bastante bien, después hacemos prácticas en el SPA, y así ya tengo una bolsa de trabajo, y los contrato, que siempre contrato a gente de prácticas, me encanta tener gente, que le guste estudiar, aprender, y después si tienen esa capacidad, yo encantada la vida, que sean parte del equipo, y sobre todo trabajar, ser buenos profesionales. ¿Y crees que el SPA, se puede ir más allá, de las zonas turísticas, quizás en algún, como hablas de los ayuntamientos, en algún municipio, que muchos tienen, pues su parte de gimnasio, o alguna sala, acondicionada para SPA quizás? Claro que sí, hay algunos ayuntamientos, que tienen su circuito de aguas de SPA, tienen chorros, y todos los ayuntamientos, y se lo ofrecen a sus ciudadanos, y ya después, algunos adecúan a alguna cabina, y lo hacen, hay algunos ayuntamientos, en esta isla, que es de Tenerife, que lo han hecho, y lo tienen, sí, sí, por supuesto, yo pienso que debería haber un centro, que tú te puedas cuidar, y tener una terapia, y eso te da calidad de vida, es lo que decía antes, es fundamental. Sí, es fundamental, y bueno, relacionado, sobre todo, las empresas ahora están apostando mucho, por el tema de la sostenibilidad, un SPA puede ser sostenible, más en los tiempos que corren, con las exigencias ahora, de medio ambiente, pues, ¿se puede adaptar, a los tiempos? Sí, una parte sí, bastante, por ejemplo, si son talazos, agua de mar, nosotros tenemos ya dos, de agua de mar, entonces, tienes el agua de mar, que encima es mucho mejor, que un agua normal y corriente, entonces, puede ser sostenible, incluso también, los productos que tenemos, también intentamos tener, que sean lo mejor, o lo mayor sostenible, que sean productos naturales, pues, también, lo que es todo cartón, utilizar plástico, intentarse adecuar a esta, es fundamental ser sostenible, sí o sí, el ahorro, nosotros siempre hemos intentado el ahorro, también para mí es un fundamental, en general, entonces, sí se puede adecuar, y lo estamos haciendo. Muy bien. ¿Nos podrías hablar un poco, de los proyectos futuros, nos has contado, que vas a viajar próximamente, a cerrar ciertos acuerdos, a ver si se puede seguir asesorando, en otras islas, ¿por dónde va el futuro? Pues, sí, quiero ya, queremos seguir asesorando, a proyectos que hagan nuevos SPAS, o incluso, que renuevan SPAS, hay gente que tiene que renovar, pues ya están desfasadas, o les parece muy caro el espacio, o muy pequeño y necesitan ampliar, o sea, estamos con varios proyectos, no solamente estamos en Tenerife, sino en Canarias, incluso en Costa del Sol, que ahí también tengo un proyecto muy bonito, que empezamos antes de la pandemia, que es la parte médica del SPAS, entonces esa parte médica del SPAS, es un proyecto que me encanta, porque siempre he creído que un SPAS, aparte de relajarte, un agüita, un salud, pues está de moda ya, incluso la medicina estética, un retoque, pues unos labios, unos pómulos, unas varices, bajar un poquito de peso, y enseñarme un poco, cómo bajar de peso, cuidarme, una toxina, pero no de una manera muy sencilla, de bienestar, de disfrutar y de experiencia, nosotros no competimos con las clínicas, de medicina estética, para nada, nosotros somos un concepto de medical SPAS, con varias doctoras, o doctores, acreditados, evidentemente, porque me encanta, y sobre todo, me gusta que lo hagan de una manera muy sencilla, y natural, y que viene una pareja, con su pareja, sus amigas, incluso grupitos de amigas, o la familia, pues venga, mientras ellas hacen el SPAS, y se están haciendo masajes, yo me hago un retoque, me hago este, y lo haces como experiencia, y disfrutar, y lo hacemos, otro concepto totalmente distinto, y ese proyecto medical, pues conlleva bastante papeleo, con la consejería, y con todo, y sé qué conceptos se puede tener, qué sitios pueden tener ese concepto medical, y también tenemos muchos clientes, tanto nacionales, como incluso internacionales, que se vienen, pues mira, no tengo tiempo, estoy trabajando todo el año, y me voy una semana, con mi pareja, la familia, o las amigas, y aprovecho y me hago ese retoque, que no me lo hago en mí, donde vivo, porque no tengo tiempo, o también hay gente que no le gusta mucho que la vean, tampoco, y se lo quiere hacer, y después cuando llego de vacaciones, uy, llegué como nueva, ¿qué te hiciste? Estás estupenda, es que he descansado, estoy relajada, y ese es nuestro concepto medical, entonces seguimos con ese proyecto, y estoy, estamos trabajando mucho en eso, entonces vamos a tener varios más, ahora tengo dos medical spas, sobre todo el spa que nombraba Corviniano, el Hotel Rocanibaria, que es con el que empezamos, en Playa Paraíso, pues estamos promocionando, e intentando volver, a recordar, que tenemos ese medical spa, en el spa Azul de Nibaria, en el Hotel Rocanibaria, es importante, porque la verdad es que ese concepto, tienes garaje, parking, a par con el menos dos, estoy encantada de la vida, me hago lo que me quiero hacer, y me voy como nueva, pues esa es la idea, y el otro proyecto es la formación, me encanta la formación, y se lo hacemos tanto a ayuntamientos, como a otros sitios, para un poco eso, formar a la gente, porque creo que es importante, mantener esa formación, recordar, y tener un protocolo de calidad, de atención al cliente, y hacer las cosas bien, y sobre todo que nosotros, tocamos a los clientes, entonces necesitas tener profesionales, estudian estética, masajes, sí, pero cada escuela, es distinta, ya después nosotros, le adecuamos y le enseñamos, que protocolo tiene que hacer, y de que manera. Y además entiendo que también es necesario, la formación, aquí en Tenerife, que muchas veces adolecemos quizás, de formación para el sector servicios, y este tipo de iniciativas, pues una salida más, para muchísima gente, que además es una salida que gusta mucho, lo que es el esteticien, el cuidado personal, y tal, me parece una idea maravillosa. Sí, está en auge, cada vez hay más gente que estudia, mira, estudia este cursito de estética, no sé dónde, o masaje, y es verdad, hay escuelas muy buenas, también aquí en Tenerife, que son de varios años de estudio, pero hay otra gente que no tiene esa suerte, a lo mejor, o depende, entonces es verdad que, están muy interesados, y empezamos en diciembre con el ayuntamiento de Adege, que les doy muchísimas gracias, porque fueron los primeros en decirme, venga, vamos a empezar, porque ese proyecto lo tenía antes de la pandemia, y lo dejas, y volvimos a volverlo a presentar, y ahora este año lo haremos en muchos más ayuntamientos, de la isla. Hablabas antes de la renovación, ¿cuánto crees, o cuánto es lo necesario, para luego renovar un establecimiento, un spa, hay un periodo que digas, bueno, a partir de los 10 años, a partir de los 15, ya se vuelven obsoletas las máquinas, ¿cuánto crees que es la época prudencial? Puede haber una media, pero depende muchísimo del mantenimiento que hagan, entonces si tienes un buen mantenimiento, te puede durar muchísimo tiempo, es como todo, entonces depende mucho de la media, y también depende del dinero que tengas, entonces, bueno, lo puedo renovar antes, y lo puedo adecuar, o no, pero en la media sí, por lo menos cada 10 años, 15 años, o más, hay spas que están muy bien, es que influye mucho el mantenimiento que le hagan, y la limpieza que tenga. Pero es un sector muy afectado por las modas, ahora llega la moda de tal, venga, pues ahora todo el sector se vuelca en esta nueva moda. Sí, influye mucho la moda también, porque antes era todo, no se nos recuerda, los spas eran todos los budas, todos budas, 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 todo como muy oscuro, y muy, y ahora al contrario, es como más limpio, más amplitud, todo abierto, entonces sí, influyen mucho las modas, sí, y de ahí se ve si un spas es más nuevo o menos, también hay nueva maquinaria, hay nuevos servicios, nuevos equipamientos que uno puede ofrecer, por ejemplo, en el spa del hotel Río Garoé, en el puerto de la Cruz, aparte de una sauna, yo creo que de las más grandes que hay en Tenerife, una sauna finlandesa, que está a 80 grados de calor, de las más grandes que hay, también hemos puesto una sauna de sal, y la sal, también es bueno, tener X miligramos al día, tener un consumo de sal, pero esto es por vía respiratoria, y según los hidrólogos médicos, dicen que eso es muy bueno, pues también es un valor añadido, que tiene ese spa en el Río Garoé, en el puerto de la Cruz, que le podemos dar en ese circuito, por ejemplo, y es algo más nuevo también. Así que nos quitamos la sal de comer, pero nos la metemos en el spa. Exactamente, es muy bueno, cuerpo, por fuera y por dentro. ¿Fue complicado mantener lo que son los spas, en un cierre como el que hubo en la pandemia? Muchísimo, fue horrible, yo nunca pensé que iba a ser tanto, cuando fue el cierre, yo digo, ah bueno, a los 15 o 20 días otra vez vuelvo al spa, estaba convencida, y después dije, no, pues en mayo y junio vuelvo a abrir, y fue muy duro, fue muy duro para los hoteleros, los dueños de donde tienen las instalaciones, del spa, para nosotros también, para todo el equipo, y tener todo cerrado, el material, los productos, muchos productos tuvimos que, claro, se caducaron, y hemos tenido que quitar todo, y volver a poner todo de nuevo. Claro, al fin y al cabo, lo que decías, esperaba un cierre de 15, 20 días, como mucho, y ya como que todo volvía a la normalidad, pero desgraciadamente no fue así. Estuvimos dos años cerrados, abrimos hace poco, porque siempre ponían en el box, que es spa cerrado, lo que es el circuito de aguas, claro, y siempre nos mantenían cerrados. Además de esto, pues la labor filantrópica que llevas a cabo, se pasa bien, creo que también eres miembro, o has sido presidenta, o has estado en la Junta de Ideas de los Rotarios, también en la SEME, la Asociación de Mujeres Empresarias, de la Asociación Empresarial de Spas de Canarias, ¿te queda tiempo para algo? Sí, lo que hago poco es cuidarme, ir a un spa, bueno, intento ir cada equis tiempo, pero sí me gusta, soy muy activa, me gusta poder participar, poder hacer cosas, y cada vez que tenga tiempo, pues si puedo ayudar a algo, pues también, pues ayudo, ¿no?, en lo que pueda, y por ejemplo, con los Rotarios, pues si quieres colaborar y ayudar a algún sector, que lo pase mal, es maravilloso, te enriquece, y este año, con el torneo, vamos a ayudar a aldeas infantiles, entonces, la verdad es que, no había ido, no lo conocía personalmente el sitio, y es espectacular el proyecto que tienen, es muy bonito ayudar a esas familias, que están muy mal, y sobre todo niños, muchísimos niños pequeños y jóvenes, es un placer poder colaborar y ayudar con ellos. Y ahora ya para ir finalizando, ¿cómo ves el panorama actual, del empresariado en Canarias, nos estamos moviendo bien, vamos por el camino correcto, ¿cuál es tu análisis? Yo creo que sí, lo estamos haciendo bien, los empresarios que seguimos trabajando, después de tanto tiempo, pues evidentemente son muy buenos, porque aguantar toda esta crisis, es muy difícil, que hay muchos empresarios que lo han pasado muy mal, y seguir superándolo y seguir adelante, pues lo están haciendo muy bien, veo muchos hoteles que renuevan, que siguen apostando, restaurantes, bares, ocio, gimnasio, ventas, es que todo, todo el mundo y todas las tiendas, siguen y siguen trabajando, y tienen muchas ganas, que es lo bueno, entonces, creo que tendremos un buen futuro, espero que no pase nada, como hay circunstancias que a uno se le escapa, la situación, en general, de otros países, entonces, bueno, espero que lo hagamos bien. Precisamente esta semana pasada, Abos Mujir, el nuevo vicepresidente electo de CEO de Tenerife, declaraba en Atlántico hoy, que habían propuesto al gobierno de Canarias, la devolución del IJIC al turista extracomunitario, lo cual, obviamente, con la intención de captar al turismo británico, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿crees que eso podría ser algo que repercutiese, a nivel comercial, para un mayor aumento de la facturación? Por supuesto, sería muy bueno, yo también estoy de acuerdo, sería un incentivo, y sería buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Elba, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y la verdad que ha sido un placer haber contido este rato. Gracias a ustedes, es un placer, muchas gracias, y sobre todo, me han emocionado mucho las palabras de Corviniano, entonces, muchísimas gracias. Cerramos este primer desayuno atlántico, y bueno, satisfecho por este inicio, Elba, gracias por poner esta primera piedra, y bueno, y vamos a seguir trabajando, y que el sector, y los sectores productivos de Canarias, crezcan en la línea que ustedes lo están haciendo. Gracias. 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 Gracias.